Personalmente creen que todo esto es un... Muy bien señores, nuevo bloque corto de 678, aprovechando que está el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, el estimado Julián Domínguez, también primer candidato a Diputado Nacional por el Frente para la Victoria, en plena campaña me imagino yo, ¿no? Sí, Argentina, dijo la Presidenta el 9 de julio, argentinos tenemos patria. Tener patria significa qué recibimos de nuestros padres y qué le dejamos a nuestros hijos. Esta generación del Bicentenario está dejándole a nuestros hijos memoria, historia, justicia, igualdad. Por eso vale la pena que esto se consolide en los próximos cuatro años de Cristina Fernández de Kirchner como Presidenta. Muy bien señores, vamos al corte nuevamente, ya volvemos. ¡Gracias!